Chica es todo en mí Pero ella es como un robot No siente nada en sí Por más caricias que le doy Mi chica es un robot Con sentimientos programados Siente el calor Voy a buscarle algún botón Mi chica es Ella no tiene corazón Mi chica es De una lata y de una Con sus sentimientos son Ella no tiene corazón Mi chica es Yo la amo de verdad Pero no quiere reaccionar Me va a desesperar Sus sentimientos de metal Ella es así Como computadora Como calculadora Ella es así Ella es como mi almohada Ella es como mi nada Mi chica es Ella es como mi nada Ella no tiene corazón Mi chica es De una lata y de una Con sus sentimientos son Ella no tiene corazón Mi chica es La abrazo La beso No sientes un robot No siente No siente Ella es como un robot Te hablo La miro Y ya no tiene expresión No ríe No llora Ella es como un robot Ellora